Hola que tal Rosita, aquí estamos en Santa Lucía, este muñacote y yo, él es más tejano de Super Tejano Radio, yo soy Dolby Tex y estamos aquí para invitarles muñacos Claro que sí, estamos aquí para invitarte a que sintonices a nuestros amigos que están en vivo para ti en www.supertejanoradio.mx con lo mejor de la onda tejana Todos sus programas muñacos, como lo es Polo DJ con su Tejano Selection, también la muñeca, esta chava hermosa de San Luis Potosí La más tejanita Mi amiga, la más tejanita con su, esto es conjunto, los martes, jueves y sábados también Wow, también por ahí tenemos tu programa hermoso Claro, muchas gracias Dimensión Tejana con el muñeco más tejano, ¿y qué días estamos, muñeco? Martes, jueves y sábado para ti con lo mejor de la onda tejana También podemos anunciar a mi compadre Polo DJ Wow, con su Tejano Selection Claro que sí Lunes, miércoles y viernes No podemos olvidarnos sin dejar atrás también a mi compadre Albert Tex con su Tejano Hits Wow, todos los éxitos muñeco Si quieres oír lo más nuevo, mi compadre Albert Tex Así es, y también no podemos dejar de lado a la gente que les encanta el old school, mi reina Lo que es Tejano Hits con el vaquero de medianoche Todos los días después de las 10 de la noche No, 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 pura clase ahí, muñeco Así es, y también no te olvides de sintonizar a partir de mediodía a mi amigo Juan Pablo Ramos El Tejano original aquí por la mejor señal que es Triple W supertejanoradio.mx Si quieres sintonizarnos por tu computadora o también tuning radio por tu celular Así que, música las 24 horas y programación totalmente en vivo con mis compañeros Y bueno, chécalos ahí en la página de Supertejanoradio Viene totalmente la programación para que no te la pierdas y la disfrutes Y recuerda que en que es Supertejanoradio siempre estamos Innovando la música tejana